En el municipio de Tapachula, el gobernador Manuel Velasco supervisó la obra del Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas, la cual registra un avance del 60% en su construcción. El mandatario estatal destacó que esta obra es la primera en su tipo que se instala en el país con el objetivo principal de mejorar el ingreso de los productores y la calidad de vida de la sociedad. Detalló que este complejo permitirá también promover y ejecutar las acciones y mecanismos necesarios para incrementar la producción, desarrollar capacidades, impulsar la mejor integración de las cadenas productivas, fortalecer la industrialización de valor agregado, entre otros beneficios. Durante el recorrido de supervisión, Velasco Cuello constató que se lleva a cabo la siembra de rambután, mango, tamarindo, macadamia, entre otras especies, lo que permitirá cumplir con la norma que establece contar con 7 hectáreas reforestadas. Finalmente, el gobernador observó los avances que se tienen en la preparación de las vialidades, cimentación en el área de urbanización, servicios básicos, tuberías, alcantarillado, dren pluvial, red hidráulica y sistema de riego automatizado. 10 noticias. 10 noticias. 11 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 noticias.